...en todo el día. Entonces, le estamos dando solo las principales. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que se va acumulando el hígado, llega un momento que esa presión dentro de la caudidad pericárdica que hablamos, que habíamos hablado, que era muy baja, ¿verdad? Que no llegaba a superar los ceros, que el tercero siempre estaba por debajo, en menos tres, ¿verdad? Entonces, hasta cero, entonces, esa presión empieza a subir y a medida que se acumula líquido, las presiones van a ser tan grandes que impiden el llenado de ese venido. Entonces, al aumentar el volumen, inmediatamente aumenta la presión. Aumenta la presión. Impidiendo entonces el llenado de ese corazón. Entonces, el taponamiento cardíaco va a depender... El establecimiento de ese taponamiento cardíaco va a depender de tres factores. En primer lugar, y el más importante, es la velocidad de acumulación del hígado. Le dije que con 260, si es en forma rápida, se puede producir un taponamiento. En cambio, tú puedes tener hasta dos litros y no se produce el taponamiento. Si es en una forma lenta y progresiva. Entonces, lo más importante es la velocidad con que se acumula ese litro. También depende del grado de distensibilidad del pericardio. Si ese pericardio es distensible, puede distenderse adecuadamente y albergar mayor cantidad de líquido. Mientras que ese pericardio es tan rígido, entonces también menor cantidad de líquido va a producir el taponamiento. Y el último factor, que es la bolemia, la cantidad de sal que tenga el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la presión intrapericárdica, eso va a ser que aumente también las presiones dentro de las cavidades. Entonces, se van a igualar las presiones. La presión dentro del pericardio, dentro de la cavidad pericárdica, va a ser igual a la presión dentro de la aurícula derecha. Y va a ser igual a la presión dentro del ventrículo derecho. Y va a ser igual a la presión dentro de la aurícula izquierda. Y va a ser igual a la presión dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, al igualarse las presiones, recuerden, fisiológicamente, ¿verdad? Que la sangre pasa por diferencia de presiones. Para que pase de la sangre del aurículo al ventrículo, en ese momento la aurícula tiene que tener más presión que el ventrículo. Entonces, al igualarse esas presiones, eso va a originar que ese corazón no pueda llenarse adecuadamente. Y hay una caída de retorno venoso que debe tener más presión. ¿Estamos claros? Entonces, lo importante aquí es que se van a igualar todas las presiones y esa igualación de las presiones va a ocurrir durante toda la diástole. O sea, que en ningún momento durante la diástole puede llenarse adecuadamente ese corazón. ¿Estamos claros? Es importante que lo recordemos. Porque aquí se va a basar, en la fisiopatología, todas las alteraciones que va a presentar estos pacientes. ¿Pregunta? ¿Está aquí? Entonces, se va a afectar, entonces, el llenado del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir. Porque si él no se llena, ¿qué va a expulsar? Entonces, encontramos que en el taponamiento cardíaco vamos a encontrar, entonces, disminución de la presión sistólica, disminución de la presión sistólica por la disminución del gasto cardíaco. Y por lo tanto, hay disminución de la presión diferencial o presión de expulsos. Que es la diferencia entre la presión sistólica y la de expulsos. También encontramos que existe un aumento de la presión venosa periférica, un aumento de la presión venosa central, igual que aumenta la presión intraperiférica, cada vez que se va acumulando líquido dentro de ese espacio periférica. Y vamos a observar que en los primeros inicios, cuando se está acumulando ese líquido y está empezando a desarrollarse el taponamiento, lo primero que vamos a encontrar es ese aumento de las presiones intrapericárdicas que se van a igualar con la presión de las cavidades cardíacas. Y entonces hablamos de que existe, en primer lugar, un taponamiento hemodinámico que solamente lo vamos a detectar con el cateterismo cuando hagamos las determinaciones de esa presión. A medida que progresa el líquido, que se va acumulando el líquido pericárdico, empiezan a aparecer los signos ecocardiográficos, que vamos a observar que es el colapso de la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Y es cuando hablamos entonces de un taponamiento ecocardiográfico. Y posteriormente empieza a haber las manifestaciones clínicas, y es lo que hablamos de un taponamiento clínico. Entonces vean que ya las manifestaciones clínicas aparecen ya de último, cuando ya el paciente tiene gran cantidad de líquido en ese peripárdico. O se ha acumulado poca cantidad de líquido, pero en una forma cruz. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a encontrar en este paciente un aumento de la presión interpericárdica, vamos a repetirlo, ¿verdad? Un aumento de la presión venosa central, la presión venosa sistémica, entonces se superan las presiones de las cavidades derechas, se compromete el llenado ventricular, afectando entonces también las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, como disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, como no hay llenado, no se expulsa la sangre, disminuye el gasto cardíaco. Y vamos a ver que se igualan las presiones ventriculares, auriculares, de las venas cavas y la pericárdica. Por lo tanto, no ocurre ese llenado adecuado durante la diástole. Entonces, ese efecto va a ocurrir durante toda la diástole, durante todas las fases de la diástole. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? En primer lugar, el paciente puede tener un dolor toráxico. Ese dolor generalmente aparece súbitamente, puede ubicarse en la región retroexternal de características pleuríticas, que se exacerba cuando el paciente inspira o cuando hace un movimiento respiratorio. Se incede cuando el paciente se inclina hacia adelante. Por lo tanto, por pacientes, se dice que adoptan la posición de plegaria maometana. Se van hacia adelante para tratar de mejorar el dolor. Y ese dolor puede irradiarse igual que un síndrome coronario ocudo. Nos puede hacer confundir que el paciente tenga un infarto. O cualquier otra patología a nivel del toque. Y el dolor puede afectar principalmente a los trapecios. Pero no todos los pacientes van a tener dolor, ¿verdad? Pero algunos pueden tener dolor. O sea, pero no es sin ecuano, aunque si no tiene dolor, no es taponamiento caliente. Pero la mayoría pudieran tener dolor. Y esa es la posición que les digo, que el paciente se inclina hacia adelante para poder calmar el dolor. También el paciente va a tener octornea. Octornea es que el paciente no tolera el destúbito. El paciente tiene que estar sentado para poder respirar bien. Puede tener tos, puede tener disfagia, dificultad para tragar. Y muchas veces por la disminución del gasto cardíaco no llega sangre al cerebro y el paciente tiene pérdida de la conciencia. Por disminución del riego sanguíneo cerebral. En estos pacientes con taponamiento cardíaco se han descrito, ¿verdad? Tres características que tienen la mayoría de ellos. Estas tres características fueron descritas desde 1935 por B. Y en honor de él se conoce como triada de P. Y entonces con pacientes, él encontraba que la mayoría de los pacientes que tenían taponamiento tenían tres pulsas. Lo primero era que el paciente estaba hipotenso. Tenía una hipotensión. Porque recuerden que está disminuido el gasto cardíaco. Y presión arterial, su clase de fisiología, es gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces al disminuir el gasto cardíaco disminuye la presión. Entonces este paciente está hipotenuso. Una característica. Otra es que estos pacientes tenían una elevación de la presión venosa sistémica expresada en el paciente por una distensión de las venas yugulares. Y el corazón, cuando nosotros los apuntamos, este corazón es un corazón que casi no se oye los ruidos cardíacos. Lo que se llama un corazón pequeño y quieto. ¿Verdad? Porque hay, por la gran cantidad de líquidos, una barrera que te impide tu apuntar con el estetoscopio con la distinción de los ruidos cardíacos. Entonces esas son las tres características que ustedes tienen que aprenderse que van a buscar en un paciente con que usted sospecha con un taponamiento. O sea, estos pacientes tendrán que estar hipotenso, con elevación de la presión venosa central y cuando la apuntación los ruidos cardíacos deben ser apagados, hipoponemos. ¿Estamos claros? No todos van a tener las tres características, pero la más generalmente las tienen. Pero no porque no tengan una, ustedes van a desechar. En medicina dos y dos no son cuatro. Cada paciente es un libro y te enseña. Y no todos tienen las mismas características o todas las características de esa patología. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico de este paciente? Bueno, los signos de hipertensión venosa sistémica como son la inmunitación yugular, la elevación de la presión venosa central y en el pulso venoso yugular, vean por qué era importante que viéramos el pulso venoso yugular, vamos a ver que el seno B aquí es prominente, pero el seno Y desaparece o está ausente, o disminuido, perdón. También podemos encontrar en el paciente una hepatomegalia, podemos encontrar lo que se denomina el pulso arterial paradójico. El pulso arterial paradójico no es más que la acentuación de un fenómeno normal. Normalmente, cuando nosotros inspiramos, la presión sistólica disminuye y esa disminución debe ser menor de 10 milímetros de mercurio, es lo normal. En estos pacientes con un taponamiento cardíaco, vamos a ver que esa disminución de la presión arterial sistólica de inspiración es mayor de 10 milímetros de mercurio y eso es lo que se conoce como pulso paratórico. También en estos pacientes, por la disminución del gasto cardíaco, va a haber una activación simpática con descarga adrenérgica, entonces estos pacientes van a estar caquicárnicos, van a estar sudorosos, pálidos y va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, entonces estos pacientes van a tener disminución de la tasa de filtración glomerular, van a tener oliguria y además se va a activar la hormona antidiurética, va a hacer que toda el agua se reabsorba a nivel de los túbulos y entonces este paciente va a presentar una disminución del volumen urinario, que vamos a hablar de oliguria, cuando el volumen urinario es menor de 4164 horas. Entonces este paciente lo vamos a encontrar disneico, puede tener taquinea, un aumento de la frecuencia respiratoria, pero cuando escultamos los pulmones están limpios, no hay crepitantes, no hay ninguna alteración que nos indique que ese paciente puede tener otro cuadro clínico. Los ruidos cardíacos van a estar apagados, que es una de las características de la tida de Hebrez, igualmente que la hipotensión y la inculgitación de las penas del cuello, que ahí están los tres signos que pertenecían o formaban la tida de Hebrez. Podemos encontrar, entonces, debido a la hipotensión, un colapso circulatorio y disminución del estado de conciencia, ¿verdad?, por la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Este paciente puede estar obnubilado, tú lo llamas y no te responde, está como ido. Después presentar el hemas periférico y podemos encontrar lo que denominamos el signo de Ewa. El signo de Ewa es una matidez que vamos a encontrar a nivel debajo de la escápula izquierda por la compresión que hace la gran cantidad de líquido del pulmón, o sea, comprime el pulmón y entonces vamos a palpar esa matidez cuando hacemos el examen físico de este paciente. Ya ustedes en semiología le enseñarán todas estas características, cómo explorarlas en un paciente. ¿Verdad? Por eso, si sea patología, se da con semiología y con anatomía patológica. Eso se complementa. ¿Verdad? Entonces, yo les digo una cosa y allá les enseñan cómo explorar el seno de Ewa. Entonces, este es el pulso venoso yugular normal, recuerden. Y vean aquí, esto es un taponamiento. Vean el seno Y. Vean cómo disminuye y muchas veces puede estar ausente. Entonces, esto me indica a mí que este paciente tiene un taponamiento. Cuando yo les diga en el examen que el paciente tiene un seno X prominente con ausencia del seno Y, ¿qué pensarían ustedes? Un taponamiento. O sea, por eso en el cuadro clínico yo les voy a dar los signos claves, ¿verdad? Que hacen los diagnósticos. Entonces, ustedes no me van a decir, si yo les digo eso, pues otra cosa. ¿Verdad? Porque ustedes tienen que clavarse hoy. Y eso es característico del taponamiento. Entonces, vamos a buscar en ese paciente todos los que nosotros pensamos que tiene un taponamiento, todos los otros signos de la triada de VED, ¿verdad? Vamos a buscar la injurbitación de las venas del cuello, vamos a tomarle la tensión y la vamos a encontrar más baja, ¿verdad? Porque el paciente está muy hipotenso. Cuando la escultamos vamos a encontrar los ruidos que están aparados, ¿verdad? Y vamos, si le tomamos la tensión, vamos a encontrar el pulso paradójico. ¿Qué era el pulso paradójico que les dije? La disminución mayor de 10 milímetros de mercurio, ¿de quién? De la presión arterial sistólica durante la inspiración. Entonces, en el examen cuando yo le pregunto, ustedes me tienen que contestar todo eso. Porque si me dice disminución de la presión arterial, eso está malo. Es de la presión arterial sistólica. Y tienen que escribir dónde, en inspiración y cuánto. A mí, lo mismo es, ¿está bueno o está malo? A mí no hay producto regular. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el pulso arterial paradójico, ¿verdad? Que es la disminución inspiratoria de la presión arterial sistólica superior a lo normal que es 10 milímetros de mercurio. Eso lo vamos a encontrar en esos pacientes con taponamiento. O sea, yo también al cuadro que le toque el taponamiento le voy a decir que el paciente tiene una disminución de la presión arterial sistólica. En inspiración, por ejemplo, le digo de 12 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes van a pensar que tiene ya un pulso arterial paradójico. Entonces, el pulso arterial paradójico no es patognomónico de un taponamiento. Lo podemos encontrar en otras entidades. Entonces, no todo paciente que tenga un taponamiento, que tenga un pulso paradojico o un taponamiento. Entonces, puede encontrarse en un paciente que sea obeso, en un paciente con enfermedad pulmonar objetiva crónica, las que ya vieron en la clase pasada, ¿verdad? Paciente con unas magudas, con un show hemorrágico, también en la pericarditis constrictiva, en la miocardiopatía restrictiva, en un embolismo pulmonar, en un infarto al ventrículo derecho, en pacientes con shock, con derrames pleurales grandes, en neumotoras, o cuando hay compresión a nivel de tráquea, cardíaco, a nivel del corazón, mediastricta. En todos esos cuadros clínicos pudiera estar presente un pulso paradojico, sin que el paciente tenga un taponamiento. Y al contrario, podemos ver pacientes que tienen taponamiento que no tienen pulso paradojico. Por ejemplo, un paciente que pulsa con un taponamiento y un show cardiogénico, o una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, o una comunicación interauricular, o una insuficiencia órtica severa, o un show con hipotensión extrema, o un infarto de ventrículo izquierdo con derrames, o un paciente que tenga compresión cardíaca, o herencia pericálmica, pudiera ver la ausencia de pulso paradojico, a pesar que tiene el taponamiento. Entonces, a este paciente que nosotros tenemos sospecha clínica de que tiene un taponamiento, tenemos que hacer exámenes paraclínicos, para nosotros corroborar nuestro diagnóstico. A ver si es o no es si es. Y una cosa que le podemos hacer, un examen paraclínico, es el electrocardiograma. Lo que le enseñó el doctor Robaina y en fisiología. Bueno, le vamos a hacer un electrocardiograma a ese paciente. Lo podemos encontrar normal. O podemos encontrar una disminución del voltaje del QRS y de la onda P. Entonces, en estos pacientes podemos encontrar complejos, lo que llamamos complejos microvoltados. Y hablamos de complejos microvoltados, cuando la suma de la R, o del complejo QRS, el D1, D2 y D3, es menor de 15 milímetros. También podemos encontrar un descenso del PR. Podemos encontrar alteraciones del segmento STI de la onda T. Podemos encontrar bloqueo de rama. Y podemos encontrar alternancia eléctrica. Podemos encontrar una variedad de cosas en el electro de ese paciente. Aquí vemos complejos de bajo voltaje. Entonces, vean, el complejo QRS, el D1 es pequeñito, el D2 es pequeñito y el D3 es sumamente pequeñito. Entonces, la suma en D1, D2 y D3 es menor, si es menor de 15 milímetros, decimos que este paciente tiene complejos microvoltados o de bajo voltaje. Que es característico, o es frecuente observarlo en estos pacientes. Tampoco son patones gnomónicos, pueden verse en otras etiologías. Pero eso nos ayuda a pensar que pudiéramos estar en presencia de un taponadicto. También podemos encontrar lo que denominamos la alternancia eléctrica. Que vean, un complejo grande, uno chiquito. Uno grande, uno chiquito. Y eso es lo que se denomina alternancia eléctrica. Y eso se debe al bamboleo que hace el corazón en esa cantidad de líquidos. Entonces hay un momento que está más pegado de la parrilla total y nos da el complejo más grande. Cuando se aleja, nos da el complejo más chiquito. Entonces, esto es característico de estos pacientes. La presencia de alternancia eléctrica. Y eso nos indica también la presencia de un taponadicto. También a este paciente le vamos a hacer una radiografía de tórax. En condiciones normales, la silueta cardíaca es pequeña. En estos pacientes, vamos a observar que hay un aumento de la silueta cardíaca. Y la silueta cardíaca toma la forma que denominan de cantiplona. Entonces, ¿cuál? Y esa es por la gran cantidad de líquidos pericados. Vemos un gran aumento de la silueta cardíaca. La forma de diferenciar que sea el corazón que esté grande, que el paciente tenga una cardiomeralia, o que sea líquido que esté allí, es la realización de esa misma placa de tórax en posición de tren del embudo. Acostamos al paciente con los pies hacia arriba, ¿verdad? Y entonces, esa cantidad de líquido se debe desplazar hacia del mediastino. Y debe haber un ensanchamiento del mediastino. Entonces, eso nos indica peligro. Si es una cardiomeralia, no hay ensanchamiento del mediastino. Entonces, le hacemos una placa AP, pero también, para corroborar, le hacemos una exposición de tren del embudo. Vean, dice que el corazón, ¿verdad? Esa imagen le pone el tomo de las razas que tienen estos pacientes. Y lo característico es el ecocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma? Esa gran cantidad de líquido, en la que podemos cuantificar cuánto es la cantidad de líquido que tiene ese paciente, en esa cavidad pericárdica aproximadamente. Y vamos a ver el colapso. Vean cómo se unen las paredes de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. O sea, es característico del pato homomólico de un aporramiento cardíaco. O si yo le digo que el paciente tiene una gran cantidad de líquido pericárdico, esa gran cantidad de líquido, todo esto es líquido. Y que hay colapso del aurícula y del ventrículo derecho, ¿qué ustedes van a pensar? Yo le digo que el paciente tiene un aporramiento cardíaco. Y por último, lo vamos a confirmar con un cateterismo, donde mediríamos las presiones y veríamos que todas las presiones se igualan. Generalmente, nosotros no esperamos el cateterismo, porque el paciente se nos va a morir, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué hacemos el paciente? ¿Qué hacemos? Una pericárdica o sentencia. Extraer ese líquido para salvar al paciente. Si el líquido es muy espeso no sale, metemos el paciente a pabellón y le hacemos una ventana pericárdica. ¿Sí? Y salvamos al paciente. Esto es algo agudo, que tenemos que actuar rápidamente, porque en pocos minutos no se nos va la vida del paciente. La otra patología que vamos a ver hoy es la pericárdica inconstitutiva. En la pericárdica inconstitutiva también hay una limitación del llenado ventricular, pero ya aquí no es porque hay gran cantidad de líquido en ese espacio pericárdico, sino es porque las dos capas, el pericárdico parietal y el visceral, se unieron. Y el líquido desapareció y esas dos capas se unieron, se engrosaron, se fibrosaron e impidieron entonces la relajación normal, que ese ventrículo pueda relajarse adecuadamente, que ese corazón pueda relajarse y pueda llenarse adecuadamente. Entonces, el pericárdico normal mide de 1 a 2 milímetros y aquí en la pericárdica inconstitutiva vamos a encontrar que hasta 1 a 2 centímetros. El grosor está sumamente acentuado. Las causas son las mismas que producen un taponamiento, pueden llevar al desarrollo de una pericárdica inconstitutiva. La diferencia es, en aquello era gran cantidad de líquido, ¿verdad? Aquí es por adherencia de las dos capas que se unieron, se cruzaron, se calcificaron y eso se vuelve sumamente rígido. Y aquí la diferencia es que se afecta solamente la fase final de la diástole. O sea, en la primera parte, la protodiástole está conservada. A diferencia de la anterior, donde había la alteración durante todas las fases de la diástole. Aquí no. Aquí el corazón puede allenarse adecuadamente en la primera fase, en la protodiástole. Las que están afectadas son las que encontran fases de la diástole. Otra diferencia es que aquí las presiones no se igualan, se parecen, pero no se igualan. En la anterior, las presiones se igualaban. Aquí se hacen semejantes, pero nunca llegan a ser iguales. ¿Estamos claros? Estoy aviando diferencias de butoytas fisiopatológicas entre una y otra. Entonces, vamos a ver que se afecta el llenado diastólico del ventrículo derecho. Entonces hay un obstáculo para el retorno venoso y por lo tanto se eleva la presión venosa. El ventrículo derecho, por lo tanto, no puede aumentar su gasto cardíaco. Entonces se impide también el llenado del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces este paciente va a tener una hipertensión menotapilar pulmonar y también va a estar el gasto disminuido con hipotensión. Se altera la función de la aurícula, se altera la función del ventrículo y las presiones diastólicas ventriculares les decía que se parecen, pero no se igualan. ¿Y qué vamos a tener en este paciente? Bueno, esto va a ser un cuadro crónico, a diferencia del anterior que era un cuadro agudo. Esto se va instaurando en una forma lenta y progresiva porque el pericadio no se va a fibrosar de hoy para mañana. Eso pasa meses, años para que eso cura la fibrosis. Entonces los síntomas que van a aparecer son generalmente de insuficiencia cardíaca derecha. El paciente va a tener una linea progresiva de esfuerzo que comienza a grandes esfuerzos, posteriormente a medianos esfuerzos, luego a pequeños esfuerzos hasta que llega a la disnea de reposo. Y puede presentar también autornea, que es la discapacidad del paciente de tolerar el descubro. Erema en miembros inferiores va a tener asitis, que es acumulación de líquido en la nivel de la cavidad abdominal. Puede tener palpitaciones, puede haber síncope, disminución del gasto nervio sanguíneo cerebral por la disminución del gasto capiaco. Puede tener también dolor toráxico, pero va a tener otros síntomas generales como son las temias, la dinamia, la anorexia. El paciente no tiene apetito, no tiene nada de hacer nada, ¿verdad? Y puede muchas veces, puede tener náuseas. A nivel del examen físico vamos a encontrar en este paciente también los signos de hipertensión menos asistémica, ¿verdad? La injurbitación triangular, pero a diferencia del anterior, el seno Y es profundo y el seno X está ausente o disminuido, al contrario del anterior. Podemos palpar la hematomegalia, podemos encontrar signos de derrame pleural derecho o bilateral, la citis, el enemigo de miembros inferiores, y puede haber un aumento de la red venosa abdominal, que es lo que se denomina red venosa colateral. Podemos encontrar el signo de Cusmaúl. El signo de Cusmaúl es que cuando nosotros inspiramos, normalmente disminuye el retorno venoso. En estos pacientes, como aumenta la presión venosa central, ocurre infundicación yugular, cuando ocurre la inspiración no disminuye, el retorno venoso como normalmente debería disminuir. Ese signo de Cusmaúl tampoco es patognomónico de la pericarditis conductiva, la podemos encontrar en otros patologías. El paciente da ataques cárnicos, el corazón es de tamaño normal, no es como aquel que veíamos un aumento de la silueta cardíaca, ¿verdad? Aquí cuando le hacemos la placa, podemos encontrar un corazón de tamaño normal, los ruidos cardíacos también pueden ascultarse distantes, porque esa coraza que se forma E impide que nosotros ascultemos adecuadamente el movimiento del corazón, porque él está aprisionado, como si le habiéramos puesto una camisa de fuerza, que impide que él se mueva. No vamos a encontrar soplos, podemos encontrar en algunos casos un chasquido protodiastólico, predical. Podemos encontrar los signos de la disminución del gasto cardíaco, como es un pulso de baja amplitud, con una disminución de la presión sistólica, con normalización de la presión diastólica. Y podemos encontrar una alteración del estado general que nos indica que este paciente tiene un padecimiento crónico, como son adelgazamíes, un paciente que está sumamente catéctico, que ha perdido bastante peso, puede haber atrofia muscular y signos de desnutrición crónica en estos pacientes, por la anorexia y los búbidos que presionan. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La cita que le deben miembros inferiores, la inmunificación de las venas del cuello, ¿verdad? En estos pacientes, vean cómo está esa inmunidad inmunitada, ¿verdad? Podemos encontrar lo que les dije, el signo del cumbagur, que es la inmunificación de las venas del cuello cuando el paciente hace una inspiración profunda. Podemos encontrar, en el pulso venoso yugular, ¿qué vamos a encontrar? El seno X está disminuido a OCE. Eso es lo que vamos a encontrar frecuentemente en estos pacientes con una pericarditis constrictiva. Y cuando le damos el foro cardiograma, podemos encontrar ese chasquido pericárdico. Y cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, también vamos a encontrar complejos microvoltados, ¿verdad? Pero aquí no va a haber alternancia eléctrica. Podemos encontrar complejos microvoltados y podemos encontrar frecuentemente adriñas, sobre todo auriculares, porque está alterada la función auricular en estos pacientes. También podemos encontrar alteraciones a nivel del cemento ST y podemos ver inversión de la onda triplica en estos pacientes. Si le hacemos una radiografía de toras, en un 50% de los pacientes podemos ver esto, la calcificación de pericardios en la radiografía. Un corazón pequeño, pero con la calcificación de ese pericardio que se ha vuelto fibroso. Si le hacemos un ecopardiograma, podemos ver que ahí no hay líquido pericárdico y que el pericardio está engrosado. Recuerden que le dije que podría llegar a cada uno o dos centímetros. Podemos ver que ese pericardio que está engrosado está calcificado en el ecopardiograma. Aquí también podemos ver esa calcificación del pericardio. Y podemos ver también esto cuando le hacemos una tomografía al paciente y podemos ver la calcificación del pericardio. Ahí en la tomografía. También le podemos hacer una resonancia magnética y también observamos la calcificación del pericardio. Entonces, todo esto nos lleva entonces a dilucidar o a concordar que ese paciente tiene una pericarditis cóntrica. O sea, a este paciente también le podemos hacer un cateperismo y vamos a encontrar un registro de las presiones que nos da una forma de raíz cuadrada, que es característico de estos pacientes. O como lo dicen en los libros, en inglés, ¿verdad? Que esto es casi patón numónico de la pericarditis conductiva, el diplacón. Y una vez que nosotros hicimos el diagnóstico, que este paciente tiene una pericarditis constructiva, que entonces tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Tenemos que hacerle una pericardiectomía. Tenemos que eliminar esa pericarditis. En nuestro medio, eran muy frecuentemente los cuadros de pericarditis conductiva, sobre todo por tuberculosis en nuestros indígenas. La mayoría de los pacientes que estábamos hospitalizados en muchas salas, en nuestros hospitales, llegaban a esto. Hacer esta complicación fue una pericarditis conductiva producto de una TBC. Gracias a Dios, que ya la incidencia ha disminuido y el tratamiento oportuno contra la tuberculosis ha hecho su efecto y ya es raro encontrar que una pericarditis conductiva se produce en nuestros indígenas, en nuestros medios, por una tuberculosis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Usted me tiene que... A alguno de ustedes le va a tocar un caso de una pericarditis conductiva. A otro le va a tocar un caso de un taponamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es lo que está produciendo la alteración en el taponamiento? La gran cantidad de líquido, ¿verdad? Que se está produciendo. Y en el anterior, en la pericarditis conductiva, en el pericardio, ¿verdad? Que está fibrosado, que se ha calcificado. La alteración en el taponamiento la vamos a observar durante toda la fase de la diástole. Y las presiones van a ser iguales. En la pericarditis conductiva, solamente se afectan los dos tercios finales de la diástole. La protodiástole se conserva normal. Y las presiones se hacen parecidas. ¿Qué vamos a tener en el pulso venoso y gula? En el taponamiento, el colapso o la desaparición del seno X. Mientras, perdón, el colapso del seno Y con un seno X prominente. Y al contrario, lo vamos a tener en la pericarditis conductiva, donde el que desaparece es el seno X. Y vamos a tener un seno Y prominente. Característico. También. La clínica. En un taponamiento, la clínica generalmente es aguda. Mientras que en el taponamiento, en el pericarditis conductiva, la clínica va a ser progresiva, paulatina. Va estableciéndose en una forma corrompida. En el taponamiento, lo más frecuente es que encontremos un pulso arterial paradojo. Mientras que en la pericarditis conductiva, lo más frecuente es que encontremos la presencia del seno X. ¿Dudas? ¿En qué le dan entonces capacidad ustedes de hacer el diagnóstico en base a la clínica que se le tiene en el caso clínico? Yo les voy a poner lo más importante. Y lo que me va a diferenciar, no hay duda, no hay pregunta. Entonces, nos vemos mañana si yo creo que...